Continuamos con La Noche El exagente de la CIA da todos los días de qué hablar y el denominado efecto Snowden crece rápidamente y ningún detalle es escatimado. La incertidumbre que hoy vive el informante estadounidense y el enredo diplomático que ha causado se presta incluso para el humor. Luego de que el canciller de Bolivia David Choquehuanca denunciara a Estados Unidos de estar detrás de la interrupción del vuelo del presidente Evo Morales en Europa, caricaturas como estas han surgido en las redes sociales para retratar la desesperada búsqueda de Estados Unidos. Es claro que Edward Snowden debe conocer bien el país al cual decida viajar después del ofrecimiento que han hecho varios presidentes en América Latina. He decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden. Este montaje publicado en Twitter muestra cómo debería prepararse Snowden si decide asilarse en Venezuela en una clara referencia a la crisis de abastecimiento que vive ese país. Esa caricatura que circula en internet se burla de la muy cercana relación entre dos informantes, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y Julian Assange, actualmente asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. El presidente Rafael Correa, quien ofreció asilo al fundador de Wikileaks, une a ambos en matrimonio. En Facebook empiezan a surgir además diferentes páginas y grupos en apoyo al estadounidense Edward Snowden, quien permanece aún en el aeropuerto dochermetivo de Moscú desde el pasado 23 de junio. La página más visitada del ex analista de inteligencia en la red social cuenta con más de 86 mil usuarios registrados. Con nombres como Edward Snowden es un héroe y apoyamos a Edward Snowden, cada vez más usuarios muestran su respaldo al hombre acusado de espionaje en Estados Unidos, pero defendido por algunos como Adalid de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos. Señor Gordon, regreso con usted en los Estados Unidos, exportavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Quisiera que usted le hiciera una radiografía a nuestros televidentes de cuáles son los costos diplomáticos que deberá asumir Estados Unidos por el efecto Snowden, por estas declaraciones que está entregando a nivel internacional y no solo por sus revelaciones, señor Gordon, sino también por este tsunami diplomático que se le viene encima a los Estados Unidos, no solamente con los países de América Latina, sino en este caso con Rusia, que de alguna forma ya anticipó que sí le va a conceder el asilo diplomático a Edward Snowden. Bueno, Jefferson, yo creo que eso es tenido. Bueno, eso hace daño a los Estados Unidos, a nuestra reputación, porque todo el mundo quiere ser seguro desde ataques terroristas, pero nadie quiere que el gobierno esté mirando sus e-mails, escuchando las llamadas. Entonces, no es un mundo perfecto. Entonces, yo creo que Snowden, él hace mucho daño a los Estados Unidos. Por eso, yo creo que él merece su día en corte acá en los Estados Unidos, acá en Washington, para contar su versión de eventos. Y por otro lado, yo creo que los otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ellos deben preocuparse sobre los fracasos que son sus propios países, en vez de preocuparnos sobre Edward Snowden para poner en otro punto contra los Estados Unidos, para poner más distancia en relaciones entre nuestros países. Señor Gordon, ¿por qué los Estados Unidos generan esa persecución tan fuerte contra Edward Snowden? ¿Lo hacen para, de alguna manera, crear escarmiento y que otros agentes de la CIA, del FBI, no vayan a hacer esas mismas revaluaciones? ¿O lo hacen porque creen que Edward Snowden tiene su poder e información valiosa que puede afectar los intereses de los Estados Unidos? Jefferson, yo creo que ambos, porque yo creo que la cantidad de información difundida por Edward Snowden es enorme. Y después él se fue a China. Recuerda que él estaba trabajando en Hawái. Yo creo que él estaba reclutado por un agente chino. Y él fue a Hong Kong. Yo creo que era demasiada presión contra China sobre eso. Y después él fue a Rusia, después, porque Rusia también quiere poner un punto contra los Estados Unidos, porque Vladimir Putin está más popular cuando él está muy duro. Cuando él tiene la mano dura contra los Estados Unidos, es muy bueno por políticos domésticos allá en Rusia. Entonces, yo creo que los Estados Unidos quieren tener a Edward Snowden en nuestro país para, para, número uno, para ponerle en una corte federal, para escuchar qué él está diciendo, y también para prevenir a otros para haciendo el mismo tipo de cosas que Snowden hizo. Señor Gordon, Jeffrey Gordon, exportador del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, le agradezco este tiempo que usted amablemente nos ha concedido desde Washington en los Estados Unidos. Gracias, Jefferson. A los televidentes del programa La Noche. Gracias, Jefferson. Creo que ambas son correctas. La administración, como dije antes, se ha mostrado determinada a castigar las actividades que Snowden, por ejemplo, ha mostrado. No solamente a los que llaman soplones o informantes, sino también a los que llaman traidores de la patria. Y también creo que quieren dejar un ejemplo de la situación con lo que pasó con Snowden. Algunos informantes, por ejemplo, como Tom Drake, han tenido consecuencias legales en el país, así que creo que no ha habido muchos cambios en esta situación con Snowden, al menos por el lado de la administración actual. Como dije antes, la habilidad tecnológica de atraer a algunas personas en este momento se ha incrementado muchísimo en este tiempo. Y creo que en la historia hay muchos ejemplos de nuestro gobierno y de otros gobiernos de cómo utilizan esta tecnología para proteger secretos, pero también a cómo castigan a los que la revelan. Señor McMichael, le agradezco, David McMichael, exanalista de la CIA, le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche, NTN24. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter a las cuentas que aparecen en pantalla, arroba NTN24, arroba Segurizati, NTN24, arroba Jefferson, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias.